Con la contratación de mano de obra nicaragüense es que se logra realizar la corta de la caña de azúcar en cantones como Pérez Celedón y Buenos Aires de Punta Arenas. Para este proceso se requieren unas 600 personas y al inicio se logró conseguir toda la mano de obra necesaria. Copeagri RL realiza la contratación en el mismo país tras un convenio que existe y con todos los cumplimientos de ley. Pero, aunque en un momento dado todo estaba bien, cuando llegó la Semana Santa, un grupo de trabajadores tomó la decisión de regresar a su país natal. Y ahí fue cuando tuvieron algunos inconvenientes que rápidamente pudieron subsanar. Nos habíamos acomodado bien con la mano de obra antes de Semana Santa. Siempre cuando nos queda la Semana Santa de por medio de una molienda nos viene a dificultar un poquito la logística, digamoslo así. Todo el mundo quiere irse o regresar a sus casas, sobre todo la gente de Nicaragua. Entonces, antes de Semana Santa, una semana y media antes sí tuvimos algún bajonazo. Es decir, teníamos 600 cortadores y habíamos quedado o quedábamos en 415. Eso nos afectó un poquito. Luego tuvimos que reorganizarnos para después de Semana Santa. Pero, en general, hubo una buena operación en torno a la mano de obra, en torno al transporte, tanto de camiones, de articulados. Es decir, todos los actores involucrados en la cadena productiva y todas las empresas colaboradoras nuestras en toda la produría de servicios. Pues, en general, estamos muy, muy satisfechos con la finalización de la Zafra. Ya el proceso de Zafra culminó, por lo que ya están trabajando en las coordinaciones para la próxima. Y, pues, estamos de alguna forma terminando de ahorita reorganizándonos un poquito con el cierre y, de alguna forma, ya mirando la próxima Zafra 2018-2019, que implica, pues, toda una planificación. A nivel de ingenio requiere toda una reparación, una revisión de toda la estructura del ingenio. Y, a nivel de las fincas, pues, como lo sabemos, empezamos con toda una gestión de cultivo, de siembra, de establecimiento, tanto de las producciones propias como de los productores en torno a la próxima Zafra. Esto es un ciclo, ¿verdad? Y terminamos este ciclo, que, dichosamente, pues, tiene indicadores positivos. Y vamos a iniciar un nuevo ciclo, que es la próxima Zafra, pues, que requiere una buena planificación. Para este año se lograron más de 310 mil toneladas de molienda.